Muy bien, nos vinimos aquí al predio de Estía, porque acá hay mucha música y la agrupación Argentina Somos se encuentra presente a puro ensayo, pero sabemos que tuvieron mucha actividad, queremos que nos cuenten un poco cómo les fue, estuvimos hablando de este viaje que se realizó. Bueno, cuéntenos, recuérdenos cuándo fue y cómo les fue en ese lugar. Bueno, ¿cómo nos fue? Espectacular, gracias a Dios fuimos re bien, o sea, nos recibieron muy bien. Gracias a Dios, bueno, salimos grupo destacado, nada, estamos contentos porque nos atendieron bien. Fue una experiencia inolvidable, pudimos representar a Salto, que era lo más importante que teníamos y pudimos lograr el viaje, fuimos con muchos menores y gracias a Dios se portaron súper bien, así que no solamente representaron a Salto en la danza, sino en el comportamiento. Nos fueron, nos felicitaron en todas las áreas, gracias a Dios. Bueno, quiero que nos cuenten, recordanos dónde fueron, porque sabemos que fue una competencia importante. Fuimos a Termas de Río Hondo, se hace el festival de Aspasuma, la FIFA, que es internacional, es un festival muy grande, hubo delegaciones de los cinco continentes, en los cuales estábamos nosotros con todo el miedo porque, o sea, era la primera vez que participábamos de ese festival y no, y gracias a Dios conocimos mucha gente, me gustó mucho lo que hicimos, que eso también nos desconforta, porque, o sea, atrás de cada coreografía hay mucho ensayo, hay mucho tiempo, mucha dedicación y bueno, sí, gracias a Dios sí. Bueno, nos encanta esto. ¿Cuántas personas de la agrupación argentina Somos viajaron? Bueno, en total fuimos 15, los cuales la mayoría eran menores, fuimos tres adultos y el resto eran todos menores, que bueno, que tienen entre 12, 16, 17 años, así que sí, 10, muy chiquitos, pero no, no, gracias a Dios, fuimos 15, esperamos el año próximo ser más, nos queremos preparar para poder dar un poquito más de todo lo que hacemos y bueno, y poder llevar a todo el grupo. Exacto, esto es importante, ¿no? Quiero que nos cuenten, porque se viene también un evento también muy interesante, muy importante, al que seguramente, supongo yo, estará invitada la comunidad. Bueno, cuéntenos de qué se trata y cuándo se va a realizar. Bueno, ahora estamos realizando un certamen que es para, se llama Argentino, que es para que los chicos que quieran participar, pueden participarlo, y el ganador de acá, de la zona esta, va a competir en diciembre en Cosquín, en el escenario próspero Molina. O sea, es una competencia. Es una competencia, sí, nosotros seríamos sede de este certamen, que se llama el Argentino, bueno, los ganadores acá de Salto irían a competir en Cosquín, y bueno, y lo bueno que tiene este evento es que, bueno, que el jurado viene de Cosquín, que, o sea, mandan ellos los jurados, que es muy importante, no es poco ir y competir en Cosquín, que es una plaza muy importante para todos los que amamos el folclore y la danza. Exacto. Bueno, ¿cuándo se va a realizar esto? Esto se va a realizar el día sábado. ¿Este sábado? Este sábado. Este sábado se realiza, así que, bueno, estamos ya en los últimos días de inscripción, estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados todos por poder lograr hacer este certamen y que nos den la oportunidad de ser sede. Exacto. Dijiste que están abiertas las inscripciones, la gente de Salto, por ejemplo, que no pertenezca a Argentinos Somos y que le guste la danza folclórica, ¿puede inscribirse también? Sí, sí, hay diferentes categorías, pueden venir de cualquier agrupación, o sea, este certamen está abierto a todos, a toda la comunidad, también tenemos gente en Carmen de Areco que va a venir, tenemos, o sea, las inscripciones están abiertas para todos los que se puedan llegar a este certamen. Perfecto. Y esto, digamos, tiene, el fin es competitivo, me imagino, pero además, digo, público en general, ¿pueden acercarse? Sí, 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 la idea es que puedan compartir todos los del público y que puedan venir a apoyar a sus bailarines, los papás, los abuelos, o sea, esta es una actividad que requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y es lindo que el bailarín tenga el acompañamiento de la familia. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿alguno de ustedes me quiere contar cómo les fue con esta experiencia, el viaje? Hemos visto, porque hay que decir, hemos visto a estas jóvenes caminar las calles de Salto para vender numeritos, he sido testigo ocular de esto, así que, bueno, la verdad que los felicito. Ya participar es un montón, y bueno, y que los hayan tenido en cuenta como un grupo destacado, la verdad que nos enorgullece. Felicitarlos a todos, a ustedes también, que son los que están a la cabeza de esta agrupación, y bueno, vuelvan a invitarlos entonces a este certamen que se viene ya este fin de semana. Sí, bueno, es el 22 de este sábado, va a comenzar a las 12 del mediodía, bueno, todavía están abiertas las inscripciones, así que esperamos a todos los que quieran participar, esperamos que el que por ahí no viene a participar, pero quiere ver de qué se trata, o quiere conocer este certamen, que se pueda acercar, no va a haber problema. Y lo otro que también te queríamos contar, que nos estábamos olvidando, que también vamos a participar de una peña que se hace en el Club Retiro, que vamos a colaborar con Dolly, la profe Dolly que trabaja en Cultura, y bueno, también vamos a estar participando y colaborando con ella, bailando, y bueno, esperamos que esta invitación llegue a todos para que todos podamos participar. Con respecto a la inscripción, por ejemplo, ¿a través de qué medios pueden acceder a la inscripción? ¿Se tienen que comunicar, por ejemplo, con Argentinos Somos? Sí, pueden fijarse en las redes sociales, en la página de Instagram de Argentinos Somos o la de Facebook, ahí tenemos todo detallado de lo que se trata el certamen, así que nada, todos invitados. Bueno, la verdad que los felicito, chicos, muchísimas gracias. Bueno, gracias.